Insuficiente la producción de tilapia que se genera en el Estado para satisfacer la demanda de la entidad a tal grado que apenas cubren zonas rurales, mientras el producto que se vende en las zonas urbanas es importado de otros países por la falta de inversión privada. A nivel estatal pues estamos hablando que tenemos una demanda aproximada de 15 toneladas semanales, estamos hablando que estamos produciendo alrededor del 7-8% apenas de lo que se requiere. Inversión privada, los gobiernos de los diferentes niveles están apostando y confiando en que la acuacultura va a ser una alternativa de producción tanto desde el punto de vista alimentario como desde el punto de vista de diversificación económica, sin embargo lo que falta ahora es convencer a las personas con recursos económicos suficientes como para invertir y generar granjas, poderlas desarrollar. Aunque no dio una cifra exacta, el director de acuacultura mencionó que el consumo de tilapia entre la población quintanarruense es elevada en comparación con lo que pueden producir los productores, pues esta apenas logra proveer algunas comunidades rurales entre las 17 granjas acuícolas registradas en todo el Estado. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.